Hablando algo de las taras de la semana Está escrito Dijo Dios Lo he amado a ustedes Dice Hashem Y Dirán Ustedes dicen ¿Por qué no has amado a Dios? Dijeron Esta profecía Fue dicha en el momento De los setenta años del exilio Del primer templo Para el segundo templo Habían comenzado La construcción del templo Y empezaron a ser anuladas Por cartas de odio Estaban escribiendo Las naciones vecinas Alrededor Un imitante con Israel ¿Cómo hoy en día? ¿Quieres construir un asentamiento? Te van a decir No, 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 no Y alguien le dice A los demás ¿O se tiene que construir? ¿O se tiene que construir? No Entonces les dijo Yo los he amado a ustedes Pregunta Israel ¿Qué tipo de amor? ¿Con qué tipo de amor Tú nos amas Dios? Nos has dispersado Entre las naciones Bajo gobiernos extraños Y crueles Nosotros nos sorprendemos ¿Qué tipo de amor es ese? Sabemos que Esab Odia a Jacob ¿Qué beneficio tiene Jacob? Si el santo bendito es Odia a Esab o no ¿Qué beneficio tenemos nosotros con eso? También Mismo momento Esab hace sufrir a Jacob De todas maneras Además ¿Qué amor hay hacia Jacob? Que tuvo un hermano malvado Que siempre lo está persiguiendo Para matarlo ¿Qué satisfacción hay de eso? También Está escrito esto Y sorprende la escritura ¿Cómo puede ser que Jacob y Esab Eran hermanos De un mismo padre Y de una misma madre Y fueron quedados del mismo vientre Mamaron del mismo lugar Y son Las dos caras de la moneda Opuestos completamente Y los dos salieron De los más selectos De los patriarcas Y Esab Es la cabeza De la maldad Y Jacob La cabeza De la Torah ¿Y por qué Hizo a Kaush Para el Jesucristo? Es escrito en el Zohar Y también en nombre Del Arizal Lo he amado a ustedes Dijo Hashem Y les he dicho ¿Con qué Lo vas a amar? Preguntó Israel A Dios ¿Qué amor hay aquí? Cuando pecó Israel Inmediatamente Nos dispersaste Entre las naciones Que sufra Pueblo de Israel Persecuciones Problemas Sufrimiento Cuán muchas veces Muchos años Muertes Muertes Violentas ¿Eso es un amor? Si pecó Israel Necesitaban Recibir un castigo En su misma tierra Y tu nombre Dios No fuera profanado Entre los pueblos Cuando los pueblos Dicen Empiezan a agarrar Otras deidades Y empiezan A creer en otras cosas Al ver Mira el pueblo Israel Que solo se elegió Mira cómo sufren Contestó el santo Bendito es Está escrito En el Zohar En el área Kadosh Esta es Hermano Es Esav De Yaco Y ama A Yaco Y odia Esav Así dice Dios Para entender Esto Dijeron Dijeron los sabios Que este exilio No es un castigo Para Israel Es algo Necesario Porque Desde el principio Creó el santo Bendito es La santidad Y la Que es La capa De mugre Espiritual Y cuando Pecó El primer Hombre Él Entremezcló Lo bien Con lo malo A comer De ese fruto Del bien Y del mal Y cayeron Los cincuenta Niveles De santidad Dentro Dentro De donde Dentro De las Que el hipot Fueron Tratado Por las Capas De Pobre Espiritual Por lo tanto Se Con esto Se fortaleció La fuerza De la Citra Hará Entonces También Se Debilitó Toda Toda Capacidad Todo Recipiente Todo Utensilio Que pueda Todo ser Que pueda Que pueda Acaparar Y almacenar Santidad Para Israel Por lo tanto Bajado El pueblo De Israel A Egipto Egipto Era la rocha Citra Hará ¿Cómo se escribe Egipto? Egipto Se escribe Mitzrayim Que es La palabra Tzar Estreches Entonces Mitzrayim Como hemos Explicado Muchas veces Se escribe Así El pueblo Israel Pudo Entrar Pero Después La capa De mugre Espiritual No la Deja Salir Cerrado Por todas Partes La mem Se cierra Aquí Y no Deja Salir Y dentro Que hay dentro Donde Que han Atrapado Yor Sadi El Yetzer En el mal Instinto Por eso La Torah Después nos Dio La Torah Que es Mayim Que es Mayim Mayim Es agua Que es la Torah Podemos entrar Al agua De la Torah Tampoco De la Torah Se sale Pero quitamos La estrechez Que es el Sar Y me queda La Iyok Que es la primera letra El nombre El Shem La Jokmah Y la creación De los mundos Superiores En mayo Ok Esto hemos estudiado Varias veces Repetido Entonces Continuamos Entonces Fueron Para poder Sacar Eso Y después Fueron Sacando Poco a poco Hasta nosotros Hoy en día La diáspora Sacando Poco a poco Eso Por eso Ven que hay Comunidades Que se salieron De esa comunidad Y se termina Salen a otro Van a otro lugar Donde Viene un gobierno Y los expulsa Vienen otras Persecuciones Vienen problemas Que pertinan A los judíos Entonces Tienen que salir Por esa razón Nosotros no decidimos Nada El que crea Que por política Él decidió Por dinero Él decidió Está bien equivocado Dios le puso Las condiciones Para que Y lo decidió Por él Nosotros Venimos En contra De nuestra voluntad A este mundo En contra De nuestra voluntad Y Y además Tenemos que Deambular Para corregir Nuestros pecados También En forma De los judíos Pecado de nosotros Pecado de nuestros padres Nuestros ancestros Y así Vamos Llevando la vida Y haciendo lo mejor Baruch Hashem Leho Lam Amén Amén Lo Eh ¿Por qué o por lambda? Amén